¿Cuáles son los tres ponentes de excepción? Cuando estás discutiendo temas complicados uno enfrente de otro, ¿no? Entonces, desde el principio me pareció una persona excepcional y un ejecutivo brillante. Es una persona que ha tenido cargos de alta responsabilidad en el sector de la automoción, en el sector de la siderurgia, en el sector de la energía eólica, en General Motors, en Arcelor, en la Mesa. Ha estado presente en foros de innovación, bueno, tiene un currículum excepcísimo. Tiene, además, una particularidad que yo creo que es interesante, que es de las pocas personas que tiene la doble nacionalidad vasca asturiana, que es algo difícil porque ha vivido muchos años en Asturias y sigue estando en Asturias presente. Ahora mismo es el presidente de la Federación del Metal de Asturias. Y estamos encantados de que esté con nosotros. Nos va a hablar de liderazgo y de innovación. Guillermo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier, por esta amable introducción. La verdad es que, antes de que se me olvide, voy a decir que estoy encantado por la invitación que me habéis cursado de participar en EDP Talks, que tiene que ser como TED Talks, lo cual quiere decir que me tengo que comportar como alguien que estuviera en un escenario hablando de TED. Algo bastante inusual para mí porque, generalmente, también busco la protección del atril y seguir lo que me va diciendo las transparencias. Entonces, voy a ver cómo trato de innovar algo, pensando en todos vosotros, porque la verdad es que este es un marco incomparable. Yo no tuve oportunidad de participar ni en la decisión de construir el Wengheim ni en la decisión de participar en la construcción. Pero sí que tuve una oportunidad de hacer algo insólito o novedoso en su momento, que fue en el año 2005. El Comité Ejecutivo del Wengheim decidió que era el momento oportuno para crear una exposición permanente de esculturas de, según ellos, el principal escultor vivo en ese momento que era y sigue siendo Richard Serra, íntimo amigo de Frank Gehry. Y, bueno, pues un día cuando vine aquí desde Luxemburgo me dijeron, oye, ¿te podríamos dar un documento para que vosotros como Arcelor podáis hacer un proyecto realmente innovador? Y le dije, pues dármelo sí, pero casi mejor que me deis un contrato y no me estéis dando proyectos. Bueno, ¿y esto de qué va? Pues no, aquí hay un escultor que construye en acero, quizás conozca su primera escultura, que es la serpiente, y nos gustaría incorporar siete esculturas más. Bueno, pues hasta aquí suena bien, pero y nosotros que vendemos acero, ¿qué pintamos en esto? Bueno, pues a ver, ¿qué ideas de colaboración tenéis? Y lo que ocurrió fue que me llevé ese documento, volví con él a Luxemburgo, lo presenté en el comité de dirección diciendo, yo no sé de qué va, pero aquí los que son responsables de la promoción y de los apoyos que lo estudien y lo trabajen, y a ver qué os parece. Después de estar allí media hora mirando aquel documento, pues nos dijeron, pero exactamente qué es lo que quieren, que les regalemos el acero, ¿qué es lo que piden? Y digo, pues es que piden que busquemos nuevas áreas de colaboración. Bueno, ya, pero si nosotros, bueno, es verdad que lo van a hacer en una empresa perteneciente al grupo Arcelor, que lo van a hacer en Dillingen, es verdad que no es la primera vez que lo hacen, van a estar en una empresa de mecanización también del grupo, y a lo mejor efectivamente lo que quieren es que toda la materia prima se la regalemos. Pues si es así, lo decimos que sí o que no, ¿a cuánto asciende la cuantía? Y bueno, se empezó a trabajar en esa dirección. Al cabo de unas horas nos dimos cuenta que no era eso lo que estaban esperando de nosotros, lo cual quiere decir que las expectativas que el equipo directivo del Guggenheim tenía eran muy diferentes de las que nosotros estamos desarrollando, y lo que nos dijo es, no, hombre, esto es una exposición permanente, es el arte, y tenéis que ser capaces como empresarios de entender el arte y trasladarlo a vuestra toma de decisiones. Con lo cual os proponemos que por primera vez en el mundo de los museos Guggenheim haya una sala dedicada al promotor, al patrocinador. Y entonces os vamos a poner una placa en la sala, y ahí donde pongamos nosotros las esculturas, vosotros nos financiáis los próximos cinco años para que podamos ir amortizando el proyecto. Y esta fue la propuesta, y en el año 2005, vestido con pajarita, con traje de gala, pues tuvimos la oportunidad de participar con Richard Serra y reconocer esto. Bueno, ¿por qué os estaba contando todo esto? Pues porque esto es lo primero que uno, al volver al Guggenheim, recuerda y enseguida va. Lo segundo es, cuando me llamó Javier y me dijo que tenía que participar aquí, yo me preguntaba cuáles han sido los factores con los cuales ha hecho este proceso de selección. Es obvio que probablemente lo haya hecho porque soy cliente, todavía no me habéis cortado el recibo de la luz en Oviedo, lo cual quiere decir que soy cliente desde hace muchos años. Lo siguiente es, también fui cliente, y recuerdo perfectamente cómo nos conocimos Javier y yo en esos momentos de la verdad. En Aceralia habíamos decidido que, aprovechando la liberalización del mercado eléctrico, teníamos que dejar de comprar energía eléctrica a los proveedores locales y buscar un socio o aliado estratégico, de tal manera que todas las plantas, las que estaban en Valencia, en Navarra, en el País Vasco, o en Asturias y en Madrid, pues tuvieran un solo proveedor o suministrador de energía y en lugar de llamarle proveedor, pues aprovechando la experiencia que teníamos de llena de motos, le íbamos a llamar el socio y aliado estratégico. Hicimos aquella convocatoria, éramos así de osados o de ambiciosos, y generalmente, en aquel entonces, las empresas eléctricas se respetaban bastante, por decirlo así, y pensaban que nadie iba a empezar a competir en terrenos donde más o menos estuviesen. Pero el hecho es que llegaron en aquel entonces también céntrica, creo recordar, que participó, que tenía interés en salir de Inglaterra y posicionarse en España, y unos por otros se fueron moviendo y fueron poco a poco desarrollando una propuesta común, incluido el precio, obviamente, que es la parte más sustancial de las propuestas, planes de inversión que había que hacer, porque había que cerrar alguna central térmica, sustituirla por nuevas tecnologías, y la conclusión es que tuve la oportunidad de llamarle a Javier y al consejero delegado de aquella época para notificarles, después de muchos años que habíamos estado discutiendo quién era el responsable del gasómetro entre los hornos altos y la central térmica de aboño, pues que no eran los ganadores, cosa insólita. Y ahí es donde Javier me demostró la gran capacidad que tiene de convencer de que esa era una decisión errónea, que había que replantearla, y efectivamente se replanteó y salió una gran experiencia. Entonces, basado en esto, pensé que ahora lo que me estaba haciendo es pagar el tributo de aquel día que él se lo pasó tan mal, y dice, pues ahora vas a saber tú cómo se pasa mal. Bueno, pues, dicho esto, la siguiente anécdota que me gustaría compartir con vosotros es que me dijo, puedes hablar de lo que consideres oportuno, y me comentó cómo iba a estar con Leire, cómo iba a estar con Pedro Miguel Lechenique, y dije, bueno, bueno, pues de acuerdo, yo de telonero voy bien, o sea, no tengo ningún problema, pero ¿de qué quieres que hable? Y me dice, pues, no sé, tú mismo, propon tú el título. Y como yo estaba últimamente trabajando mucho en la innovación y en el metal, pues dije, jo, pues voy a ser realmente innovador, al menos en el título. Luego voy al contenido y dije, pues nada, voy a hablar de liderazgo e innovación. Jo, es de una innovación terrible, una creatividad. Fijaros, he mirado en Google, si uno teclea liderazgo e innovación, ¿cuántos resultados tiene? Os voy a preguntar, ¿cuántos pensáis que tienen menos de medio millón o más de un medio millón? Más de medio millón, sí, liderazgo e innovación. Bueno, para que sean más de medio millón, tiene que ser liderazgo e innovación, pero sin acento en la innovación. Si no, serían 378.000. Si uno pone liderazgo, ¿cuántos piensan que hay más de siete millones o menos de siete millones? Bueno, pues con esta hiperinflación de liderazgo e innovación, ¿qué más puedo añadir yo? Dificilísimo. Me había metido yo mismo en una trampa poniendo este título, con lo cual tenía que intentar resolverlo. No os quiero contar si en lugar de teclear liderazgo e innovación, ponemos leadership and innovation. Entonces ya la cosa no tiene color. Porque esto que hemos dicho de menos de medio millón o de más de siete o cinco millones, se transforma en 380 millones, en 500 millones. Estos anglosajones son terribles. Por eso deben ir ganando la globalización. Entonces, bueno, dije, bueno, pues me voy a resolver el problema de otra forma. En lugar de liderazgo e innovación, lo que voy a hacer es un compendio de puntos de vista y de convencimientos que he ido madurando a lo largo de mi experiencia profesional y en todo lo que tengo que hablar es de mi ruta innovadora. Y así, pues probablemente, no os cuente todo aquello que podéis encontrar en Google porque al fin y al cabo es parte de lo que yo he ido viviendo día a día. Entonces, una de las primeras características es que esta presentación la he hecho yo mismo. Y veréis que la calidad de la misma con respecto a la que luego nos va a presentar el científico y verdadero protagonista Echenique no tiene color. Pero es que lo hemos hecho para que se vea la diferencia. Entonces, ¿cuál es la característica? Pues básicamente en el desarrollo de mi vida profesional yo he trabajado en cuatro entornos de trabajo. Primero, vamos a decir, comencé en lo que era iniciar un proceso, un nuevo proyecto, con toda la ilusión de que era la última tecnología, que estaba disponible, obviamente nos la trajeron los alemanes y teníamos que ir a tener éxito y si no teníamos éxito, lo más probable es que fuéramos al cierre o a ser vendidos. Bueno, estos son los primeros 15 años de mi vida en los que en lugar de venir a tener éxito nos fuimos abocados al cierre y os lo voy a contar. Entonces, esta era la primera etapa. Cuando estaba en ese proceso de que habíamos conseguido superar el cierre o la venta, pues me dijeron que te gustaría aceptar un desafío más atrevido y dije que sí a hacer el proceso de reconversión de la sidrurgia en España. Entonces, nos fuimos a darle la vuelta y a ver cómo se podía hacer más competitiva la sidrurgia y obviamente cerrando muchísima sobrecapacidad y abriendo los mercados tal como nos estaba pidiendo Europa en su momento. Así que trabajamos también en este sentido de cómo poder dar la vuelta y finalmente, en la etapa de la energía eólica, se trataba de ver cómo podíamos especializarnos e internacionalizarnos. En todos estos ambientes he trabajado con algo así como siete jefes de nacionalidades diferentes, he tenido doce nacionalidades de compañeros de trabajo y probablemente entre las personas que he podido dirigir pues son algo así como diecisiete nacionalidades, lo cual quiere decir que entender lo que es la multiculturalidad para gestionar un grupo, lo que son principios y valores, algo parecido a lo que vosotros estáis haciendo dentro de lo que es EDP, pues es básico si uno quiere tener éxito. Entonces, antes de llegar a ese modelo, yo acabé mis estudios de licenciatura informática y en aquel entonces el líder al que teníamos que aspirar era IBM porque los demás lo consideraban los ytenanitos. Entonces, yo me puse a trabajar en una empresa que era la tercera en Estados Unidos, que era Burroughs, que era el abuelo de aquel escritor que luego fue el referente de aquella generación Bit. Bueno, y en Burroughs pues fueron pioneros en hacer máquinas sumadoras que posteriormente se convirtieron en las máquinas registradoras, lo cual quiere decir que teníamos que transformar aquella mecánica y hacer cajeros automáticos, que lo he puesto ahí. En 1975, el Citigroup nos pidió que empezáramos a poner los primeros cajeros automáticos en aquel entonces. Con lo cual, mi interés en acercarme al mundo empresarial venía más por la teleinformática que realmente por la informática de gestión. Y según estaba en ese proceso, pues en un lugar de la ribera alta de Aragón o cerca de la ínsula de Barataria, para aquellos que hayan leído el Cervantes, perdón, o el Quijote, pues he puesto aquí lo que es el símbolo de lo que venía a ser la modernización, la industrialización y el desarrollo económico de un área deprimida. Es decir, tratábamos de corregir esos desequilibrios del atraso en la globalización por no haber recogido el tren de la revolución industrial trayendo, obviamente, inversiones, atrayendo inversiones del exterior aquí. La clave era la persona, tendría que ser fundamental. Entonces, ¿cuál era el proyecto? Pues el proyecto era de una motos España ubicada en Figueroelas, en Zaragoza. El coche, fijaros, qué atractivo tenía. Era fantástico. Íbamos a hacer 75 coches a la hora, 1.200 coches al día. Os estoy hablando de 1982, que es cuando sale el primer coche de la línea de montaje y costaba 878.000 pesetas. Como yo ganaba 1.600.000, quiere decir que prácticamente era el 50% de mi sueldo si quería comprar el coche. Bueno, pues esto, este es el comienzo y la cuestión es si yo estaba con Burrus, ¿qué hago contando con esto? Bueno, pues el eslogan era «Señores, hemos puesto ingeniería alemana a su alcance». Y parte de la ingeniería alemana lo que quería hacer es cómo se va a construir el vehículo y cuánto tiempo y cuántas personas son necesarias. Con lo cual, constituyeron el departamento de Industrial Engineering o Ingeniería Industrial y dijeron «Aquí vamos a tener 100 más 1 y 1 es un planificador de sistemas». Y entonces mi tutor, que luego les hablaré del proyecto a fin de carrera, me dijo «Oye, quieres venir, pero con una condición. Mira, tú te vas a empezar aquí y te vas a jubilar aquí porque eres el 1 entre 101». Entonces, con ese atractivo yo me adherí al proyecto de empezar en un lugar donde iba a permanecer el resto de mi vida profesional. Y en ese entorno, pues el que fue mi tutor y responsable de ese departamento tomó la primera decisión. Y una de las decisiones fue que los alemanes nos dieron el cronómetro y una hoja para poder evaluar los tiempos y con ello poder calcular el número de personas que asignábamos a la línea de montaje. Era sencillo. El caso es que estábamos en 1981 y todavía no había ni fábrica. Es verdad que estaban trabajando en formación en Alemania, pero no era lo mismo. Con lo cual, íbamos a estar un año aprendiendo de todo menos haciendo ese trabajo. Y él dijo «¿Para qué vamos a hacer esto? Tirar el cronómetro, tirar las hojas y lo que vais a hacer es introducir un nuevo sistema de medida de métodos antiguo, llamado MTM, de tiempos predeterminados, que os van a permitir diseñar los métodos, no lo que hacen, sino como vosotros pensáis que tiene que ser el mejor método de trabajo. ¿Y con eso qué se consiguió? Pues se consiguió que en lugar de tener para 1.200 coches al día 9.000 personas comenzáramos la producción con, perdón, en lugar de tener 12.000 comenzáramos la producción con 9.000. Es decir, prácticamente más de un 30% de mejora de productividad sin haber comenzado a producir y con todos los modelos y métodos de trabajo diseñados y medidos. Este fue una gran contribución que hicimos al desarrollo de un excelente proyecto. Pero lo estábamos haciendo año a año empezamos en 1982 y en 1986 este excelente trabajo nos llamaron y nos dijeron señores, ya estamos cansados de perder dinero. Lo cual quiere decir que o cerramos o vais a ser vendidos en aquel entonces se decía de Toyota o de Fiat. Y enviaron la carta a General Motors a Detroit en Norteamérica para decir autorice la venta o el cierre. Y el mismo presidente que tenía que tomar la decisión de autorizarlo fue el mismo presidente que había decidido que se tenía que hacer el nuevo proyecto en España. Con lo cual McDonald, que era lo que llamaríamos el Chief Operating Officer, pues dijo pero aquí no hay ninguna persona que sea capaz de dar la vuelta esa situación. No me lo puedo creer pero si tenemos un buen producto, tenemos un buen proceso, han batido los récords de productividad, ¿qué es lo que está pasando? Y no hay nadie entre los 9.000 o entre los cientos de miles de operadores de General Motors a nivel mundial que me diga que le pueda dar la vuelta. Pues la verdad es que sí, volvió otra vez mi tutor a salir nominado y dijeron venga, pues denle la vuelta. ¿Y cómo le dieron o le dimos la vuelta? ¿Qué es lo que quería compartir? Pues primero nos invitaron no a los jefes sino a los que estábamos colaborando con los jefes a que entendiéramos cómo se hacía un plan estratégico y el plan estratégico nos tendría que enseñar cuáles eran las oportunidades, las amenazas, etcétera y que identificáramos dónde estaban realmente los cuellos de botella y cómo nosotros íbamos a proponer con nuestras ideas propuestas, valga la redundancia, que permitieran que le diéramos la vuelta a la compañía de la que nosotros estábamos orgullosos por el trabajo que estábamos haciendo pero que tenía unos resultados económicos desastrosos. El caso es que se nos ocurrió que si queríamos hacer más coches pues teníamos todo el turno de noche para hacerlo y bueno, era una idea peregrina pero porque nadie en el mundo trabajaba en una planta de montaje por la noche. Además, de ser una idea peregrina pues siempre hay el listo que lo que te tiene que decir es oiga, pero es que usted no ha entendido, tenemos que hacer mantenimiento preventivo y el mantenimiento preventivo se hace por la noche lo cual usted no diga que no trabajamos por la noche porque sí que trabajamos por la noche y si no hacemos mantenimiento preventivo pues probablemente lo que vamos a hacer es que se deterioren las instalaciones y acabaremos pagando por tener un resultado a corto pues a medio o largo plazo el resultado de esa decisión. Y con este ambiente tan maravilloso de que eran buenas ideas y que fácilmente rebatibles todas ellas pues todavía nos dijeron bueno, ¿cómo rompería usted los cuellos de botella? y obviamente es fácil pues aquí tengo una máquina hace tanto pongo dos y hago el doble y dijeron vale, pero si ustedes están perdiendo dinero ¿cómo van a hacerlo? Con lo cual nos dijeron no, no, busquen soluciones y pongan sin inversión. La conclusión es que encontramos soluciones para trabajar haciendo mantenimiento preventivo y a su vez estar produciendo tan solo 25 coches en lugar de 75 por la noche. encontramos una solución para invertir sin invertir que era la externalización ¿no? Y obviamente eso empezó a generar todo un desarrollo industrial diferente de como lo habíamos hecho anteriormente. Estoy hablando de 1986 y por primera vez no solamente se puso a trabajar una planta de montaje por la noche sino que el concepto de lo que hoy llamamos cadena de suministro se integró lo que era control de materiales y planificación de producción junto con la dirección de compras se integraron en lo que he puesto aquí a dirección de materiales. La dirección de materiales empezó a trabajar en desarrollar proveedores y bueno pues hace 30 años haciendo esto salimos en llenas motos a ser económicamente rentables con una gran rentabilidad nos fuimos a Europa para hacer lo mismo dentro de Adán Opel y también salió un éxito y ya veis que 30 años después cuando uno mira la rentabilidad de los diferentes fabricantes de automoción pues los europeos nos hemos vuelto a poner en la cola lo cual quiere decir que nada es permanente y lo único permanente es el cambio. Bueno cuando estamos orgullosos del cambio que le estamos dando ahí en la motos a Europa pues como suelen ocurrir en los grupos multinacionales Europa va bien Norteamérica va mal nos había mantenido Norteamérica continuamente y empiezan a perder hasta la camiseta entonces aquí veis un poco los resultados y bueno pues las pérdidas que tenían en términos de beneficios por acción eran insoportables y bueno conclusión que al presidente le invitan a salir y dicen ¿qué hacemos ahora? entonces aparece otra vez mi tutor ¿no? y mi tutor era López de Arriortúa al que podemos decir o preguntarnos ¿era un visionario o fue un revolucionario? en el mundo en el mundo las compras tanto él como Jack Smith que fue el que nominaron presidente de Inamotos las credenciales es que habían sido capaces de romper el status quo que había en Alemania con básicamente la base de proveedores alemana predominante en el suministro y habían dado la vuelta a equipos competitivos en diseño en ingeniería en costes bueno pues si era así señores trasplanten ustedes el modelo de éxito de Europa y llévenlo a Estados Unidos entonces se da un nombre tan rimbombante como este de Picos que os tengo que decir la verdad Picos se dijo primero en una reunión como la que estamos aquí se nos preguntó oye si tuviéramos que buscar un nombre un nombre que refleje la ambición que tenemos las metas a las que perseguimos y si Leirio en lugar de ciclista hubiera sido alpinista pues lo entenderíais mejor entonces dijimos bueno nosotros queremos llegar a los Picos y dijo oye y esto de Picos ¿qué significa? ahora explíquesele usted a los anglosajones pues una vez puesto que queríamos ir al Pico pues se nos ocurrió poner ese nombre que encajaba ¿vale? no es al revés bueno entonces con este modelo Picos lo primero que hicimos o que hizo a Rihortúa en Norteamérica fue decir todos los contratos están abiertos no vamos a dar prioridad a las divisiones aliadas aquellas que pertenecen al grupo y lo que espero es que todos mejoren el 50% de productividad en los próximos tres años porque esto era en 1993 en tres años había que mejorar esto os podéis imaginar el debate interno que hubo porque todas las empresas aliadas del grupo y en almotos lo que nos dijeron era pero esto es cambiar dinero de un bolsillo al otro la verdad los resultados se integran y no pasa nada bueno nosotros pensamos que si pasa algo porque es muy cómodo tener resultados diciendo que yo soy el mejor y que al fin y al cabo mis beneficios los integras tú y eso te vuelve cómodo y bueno pues deja que esa comodidad esa zona de confort afecte a toda tu toma de decisiones y además estás ocultando si eres productivo o no eres productivo bueno pues realmente con este enfoque lo que se dijo es señores tenemos que pedir diez ofertas no una ni cinco como habíamos hecho en Europa diez y tienen que venir de cualquier lugar del mundo con lo cual aquello fue una auténtica revolución y obviamente hay que tener muchísima fuerza para poder soportar esto ¿por qué? pues porque competidores nuestros en el mismo entorno como era el caso de Chrisley que habían rescatado pues dijeron esa medida vuestra esto es una salvajada no puede ser si queréis tenéis que tener aliados tenéis que tener socios tenéis que confiar en ellos porque se saca con ese modelo lo mejor ¿de acuerdo? y además el autor de la máquina que cambió el mundo que está analizando la competitividad las diferentes marcas de automóviles a nivel mundial destacando siempre que eran los japoneses lo que dijo es que los que íbamos nosotros mejorando productividades estábamos realmente copiando los modelos los modelos japoneses con lo cual se produjo ahí una tensión enorme y desde mi punto de vista el señor Harry Hortúa pues fue un líder y un revolucionario no hay el debate era un líder y un revolucionario ¿y por qué? porque fue capaz de romper el status quo y dar oportunidades fijaros hoy España tiene cuatro grandes fabricantes de componentes algunos de ellos el número uno es Gestam pues si no hubiera existido una Río Hortúa que es Gestam es probable que estuviera o no estuviera pero probablemente no tendría la dimensión actual cuando hablamos del grupo Antolín pasa lo mismo de Ficosa o de o de Cia Automotive que es la corporación industrial de Gaña todos ellos tuvieron sus oportunidades hicieron sus trabajos y se han convertido hoy en líderes a nivel mundial entonces ¿quién dio esa oportunidad? no se hubiera podido hacer con el modelo de Opel ni con el modelo lleno de motos digo el anterior por lo tanto yo creo que es importante decir quién fue el que marcó con sus tomas de decisiones un antes y un después y esto ¿por qué lo estoy contando? pues lo estoy contando porque cuando hablamos de innovación generalmente pensamos que la innovación no se mide y la innovación se mide y cuando decimos innovación pensamos en R más D o en I más D y también podríamos llegar a pensar en el diseño y en desarrollo de nuevos productos pero hay otra innovación el denominado capital intangible que tiene que ver con las TICs con todas las tecnologías de información y comunicación y hay otro otra innovación que es otro grupo que tiene que ver con los nuevos modelos de negocio con la formación continua etcétera lo cual quiere decir que este tipo de innovaciones no suelen ser reconocidas pero son reales y cuando lo medimos en el País Vasco nos dimos cuenta que hasta un 38% de la mejora de productividad del PIB per cápita viene de este tipo de innovaciones con esto lo que os animo es a pensar que no dejemos la innovación única y exclusivamente en términos de tecnología o en términos de proceso que nosotros todos como personas podemos contribuir a cambiar modelos a conocer mejor a los clientes esa innovación es la que realmente nos va a dar fuerza y probablemente en una sociedad de conocimiento y de información precisamente es aquí el momento en el que tenemos que ir cambiando bueno al señor Río Hortúa se marchó se fue a Volkswagen y se dijo me toca ya salir se dijo que era por porque no se había hecho la planta X de Morevieta la planta X de Morevieta aquí cercana era el sueño entonces dentro del equipo directivo de Llenar Motos se decía pero cómo vamos a hacer una planta ni el señor Durán que fue el fundador de Llenar Motos ha querido hacer una fábrica en su pueblo cómo vamos a hacer una fábrica en el pueblo de este señor no puede ser bueno pues después de estar discutiendo desarrollando el trabajo Llenar Motos y Europa me dijo vale nos gusta la propuesta Guillermo pero la vas a hacer en Polonia y dije pues sí yo tengo una cara polaco de mucho cuidado y le llamé a Río Hortúa y le dije oye esto la orden es Polonia no es en Boroa ni en Amoravieta bueno el caso es que aquello acabó como el Rosario y la Aurora y tuve la inmensa oportunidad de ser durante seis horas el presidente de esta planta fantasma él consiguió que su concepto se hiciese en Resende en Volkswagen en Brasil bueno entonces ¿qué es lo que aprendí de él? pues no se vuelvan locos ustedes tienen que ser capaces de seleccionar la mejor herramienta para conseguir el objetivo y no quieran inventar nuevas herramientas y asisten sepan lo que hay y selecciónelo segundo metabolicen y aprendan los mejores yo he invertido en ustedes en mi caso bueno pues además de leer el Toyota Projection System tuve la suerte de estar con Golrad aprendiendo con él me llevó con el doctor Imai para que aprendiera lo que eran los Kaizen o los grupos de mejora continua y luego tuve que estar trabajando en el MIT para ver cómo teníamos que medir las mejoras pues es importante que vayamos metabolizando todo ese conocimiento y que lo traslademos rápidamente a la empresa en su momento él lo que nos ponía eran si estos fueron capaces de hacerlo por qué nosotros no vamos a ser capaces y con esto lo que quiero decir es que siempre tienes que ser capaz de trasladar al resto de personas que colaboran contigo la ilusión de que somos buenos y podemos ser mejores bueno entonces primera reflexión cuando hablamos de liderazgo no es tanto hablar de quién va por delante si eres el número uno o no dejar de ser el número uno los líderes lejos de tener seguidores como en ocasiones nos hemos planteado pues realmente generan nuevos líderes y las personas necesitan buenos proyectos tienen que ser estar entusiasmadas tienen que comprometerse y tienen que generar espíritu de superación y bueno dice pero cuando usted hace eso no tiene capacidad de opinar pues también tiene que tener capacidad de opinar y tener confianza para poder decir lo que expresan entonces esta fue mi primera reflexión y cuando cambio de entorno y me voy a dar la vuelta bueno pues ahí aprendo que esos liderazgos que a veces personalizamos en una persona o en un equipo que sigue a una persona hoy en día ha cambiado tanto que lo que tenemos que hablar es de liderazgo compartido ¿y por qué? pues porque tenemos que ser capaces de anticipar cuáles van a ser los cambios definir cuál es la aspiración y ver cuál es el plan de trabajo que tienes que plantear para que tus colaboradores tus amigos tus compañeros sigan y sepan dónde queremos llegar aquí os he puesto una foto de tres señores que algunos conocerán fue el el presidente de la fundación Príncipe de Asturias presidente de Aceralia el señor Rendueles y estos dos señores son Kinch presidente de Arbet y Francis Mer presidente de Diusinor estos tres competidores pues en el año 2001 tomaron la decisión de hacer la fusión y en el año 2005 en el cual abandoné yo la compañía pues facturaban 32.600 millones y tenían 94.000 empleos la sede central está en Luxemburgo y ya veis que aunque no tuviéramos las esculturas de Richa Serra pues habíamos puesto algunas esculturas que otras probablemente porque nos había sobrado dinero después de pagar el patrocinio aquí ¿no? Bueno estos tres señores que se están dando la mano se estuvieron peleando cuando se crea Aceralia y me vais a permitir que os cuente parte Aceralia después de haber hecho el proceso de reconversión el gobierno español quiere privatizarlo y decide decide hacer una salida de venta se presenta un usinor se presenta arriba se presenta Arbet y fijaros la oferta económica mejor la dio usinor es decir el pliego de condiciones un poco parecido a aquello que hablamos tú y yo en su día lo daba al 100% usinor y usinor cometió un error y el error fue pedir que se prejubilasen para que fuera más competitivo en coste 1776 personas y si no se prejubilaban el acuerdo no podía seguir adelante pero como era la mejor oferta y además eran los franceses pues aquello estaba visto para sentencia como además en el gobierno tenían también sus aliados para que se le adjudicaran fue así y entonces llegó este señor con cara de abuelo paternal y dijo pues yo soy Arbet yo no tengo un duro pero quiero comprar a Ceralia y dice pues oiga es que aquí hay unersinero y dice y qué pasa si ustedes me compran parte de la participación a mí hacemos un intercambio no no nosotros como gobierno queremos dinero ya bueno ustedes quieren dinero pero van a poner un dinero para pagar la prejubilación de los 1776 luego el dinero que reciben por aquí se les va por allí yo me voy a hacer cargo de quedarme con los 1776 ah bueno si lo hace así yo voy a invertir en que haya más aumento de capacidad yo voy a invertir en que sea más competitiva en transferir las mejores prácticas y fíjense les voy a decir la verdad cuando vengan y esto tiene que ver con la globalización y con las culturas cuando vengan los franceses ustedes ya lo saben todos a la orden ¿no? no tienen nada que decir porque ellos han sido un imperio los lusenburgueses nos han invadido alemanes franceses estamos tan acostumbrados acostumbrados a que nos manden todos que nosotros no pedimos que nadie obedezca porque siempre nosotros siempre obedecemos lo cual quiere decir que ni tan siquiera vamos a tocar al equipo directivo de Aceralia los vamos a respetar lo han hecho bien pues que lo sigan haciendo bien y con todos estos ingredientes pues Aceralia fue un éxito económico y al final acabamos creando Arcelor en un entorno en el que queríamos ser líderes europeos y nadie decía que Europa iba a poder ganar y siguen diciendo ni Europa ni Norteamérica van a ganar ganarán los países de la Unión Soviética o Brasil porque tienen las materias primas tienen las condiciones adecuadas y China bueno pues era un jugador de mercado importante etcétera nosotros arrancamos así tuvimos que diseñar un plan de trabajo en el que decidimos que lo importante para medir el éxito del equipo era hablar del EVA no era hablar del EBIT ni tan siquiera del bottom line queríamos saber si creábamos valor o no creábamos valor entonces utilizamos esta fórmula en la que prácticamente todas las variables permitían integrar a las personas para que vean su contribución de la empresa al resultado final para que tú aunque estés en el departamento de control de costes del área financiera sepas que tu trabajo al final también contribuye a la creación de valor lo explicamos pusimos las 11 plantas de Europa a trabajar en planes de mejora de costes y utilizamos todas las técnicas que había desde el Lean al Six Sigma o al SMED para que aquello tuviera el máximo de eficacia y la conclusión fue que arrancamos con un EBITDA en el año 2001 de 860 millones y estuvimos creciendo a razón del 40% durante los próximos años y el free cash flow que generamos pues fue con una media anual del 11% algo insólito en el mundo de la siderurgia también os tengo que decir que dicho esto nos ayudó mucho que Bush dijera que iba a poner medidas anti-dumping en Estados Unidos y cerró las importaciones de acero de Europa en Norteamérica lo hizo para salvar la siderurgia norteamericana porque no eran capaces de competir y lo que consiguió es que los americanos subieran los precios en Norteamérica y como el precio del acero es un commodity a nivel mundial pues además de que nosotros mejoramos los costes la eficacia nos ayudó a subir el precio con lo cual los ingresos mejoraron una barbaridad nunca lo habíamos puesto en el plan de negocio pero es la realidad bueno y ya con esto acabo ya sí que me he pasado cuando estuve en Arcelor y teníamos que dirigir los equipos de trabajo multiculturales teníamos una verdadera obsesión de cómo se ejercía el liderazgo y dijimos vamos a traer a un ponente de reconocido prestigio estuvimos discutiendo si era Benítez o Wenger como os habéis imaginado franceses españoles belgas alemanes nosotros decíamos que tenía que ser Benítez que estaba en el Liverpool pero no no tuve éxito vamos me dijeron que a quién se le ocurre nada fuera la conclusión fue que vino Wenger que estaba en el Arsenal y de él me acuerdo tres cosas una nos contó que le había fichado después de estar en Europa que se había ido entrenador a Nagoya a Japón y entonces empezó la liga y el primer partido en casa perdió el segundo fuera perdió y llevaba seis partidos y estaba perdiendo continuamente con lo cual le llamó al presidente del club y le dijo bueno oiga venga que le tengo que ver y él le dijo a su ayudante oye vete al hotel haz la maleta que ya estamos despedidos y cuando se encuentra con el presidente el presidente le dice pues lo siento mucho y dice no se preocupe yo soy un profesional y entiendo que esta situación sin resultados pues la decisión hay que tomar usted no no que yo le digo que estoy muy apenado que ya ya pero en fin que no será la primera vez que me vuelva a ocurrir o sea que lo entiendo usted tome la decisión dice no le tengo que pedir perdón pero oiga que no no necesito pero perdón porque porque me he equivocado me he equivocado en asignarle un mal traductor y dijo pero sí sí el problema que usted tiene es que el traductor no es bueno y dice ah no no es el entrenador y dice no no el entrenador lo he seleccionado yo ¿no? luego le dijimos teníamos interés oye oye tú cuando coges a los jóvenes ¿qué criterio tienes para para seleccionarlos? tiene que ser jugadores y dijo ¿cómo los motivas? ¿qué les haces? ¿cómo los realmente antes de jugar el partido dice no yo yo no pierdo el tiempo en hacer arengas ni nada por el estilo hombre pero si estos son chicos que necesitan un poco de motivación dice no no cuando los selecciono la característica que mido es que tienen capacidad de automotivación con lo cual yo no pierdo el tiempo en motivar a nadie ellos ya van motivados saben que son los mejores en cada puesto suyo y lo que sí hago es que si te he fichado como defensa izquierdo no te dejo que chutes ni pierdas el tiempo con la derecha porque te he dicho que eres defensa izquierdo luego haz el favor de mantenerte en lo que eres bueno y déjate de perder el tiempo lo que nunca vas a ser el mejor bueno pues este fue el tema y al final dijimos oye pues esto de ser entrenador de fútbol tiene que ser un chollo porque si no haces nada y solamente te dedicas a hacer esto y encima los presidentes siempre te mantienen ¿cuál es lo más difícil que tiene usted que hacer? y nos dijo pues lo más difícil es decir a un jugador de esas características cuando se le ha acabado su tiempo es decir negociar con las primas balerinas que tú ya estás en disposición de irte a otro lugar así que esto es lo que me ocurre a mí ya soy una prima balerina y me voy a la siguiente muchas gracias Gracias por ver el video